¡Nano! Son ocasiones inolidables, porque con la bendición de Dios seguimos avanzando por todo el Perú y el mundo ¡Con tu grupo Centella! Mira tus ojos tan cansados de llorar, y lo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad, pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya, el sabor de otra boca que te amó No te desvistas que ya no, no quiero hacerte el amor, saca tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te dejaré Márchate, márchate, no te perdonaré Salud, para la ladies Márchate, 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 márch De escuchar que empecemos otra vez Y olvidé tu infidelidad Pero te juro que esta vez no querés Y no hay veces que tu rabia lleva ya Se pones a otro mundo Que te amó, aparte de lo que viste que ya no No quiero hacerte amor Saca tus cosas de una vez Y manchate tu figura Y solo marchate mi amor Vamos a cantarlo Marchate, dice Marchate, marchate Ahora te dejaré Marchate, marchate No te perdonaré Marchate, marchate Ahora te dejaré Marchate, marchate No te perdonaré Y donde están los centelleros? Vos vindo la cintura Vos vindo la cadera de aquí pa' allá ¡Achachay! ¡Tren los turris! Ha pasado mucho tiempo Desde que tú te marchaste No pensaba encontrarte hoy Una mala mujer Ahora quedan cicatrices Si ya no quiero tu amor Si ya no quiero tu amor Hace rato le dirá que dejaste tú Para las chicas Para las chicas Un rebelde La más rebelde Y como dice Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No quiero más tu amor Vente y ella por favor Que tú dejaste mi Cicatrices ¿Dónde están los cerveceros? Levántame tu chelita Si eres el de hielo de corazón ¡Salud! ¡Suscríbete! Ha pasado mucho tiempo, desde que tú te manchaste, no pensaba encontrarte hoy a la gente Ahora quedas sin actrices, y ya no quiero tu amor, ha cerrado la herida que dejaste tú ¡La delicia, Sevilla! ¡Vamos a cantar los muchachos que se escuchen! ¡Fuerte! Yo te olvidé, yo te olvidé, no quiero más tu amor, me diría por favor, que tú dejaste mi cicatrices Para mis amigos los fundadores, Cono Sur, Delicia, Sevilla, Mucho Río, abrazo para ustedes Y todo con la mano para arriba, para arriba, para arriba, la marito Porque todo lo que se hace en este mundo, tarde o temprano, se va ¡Ah! Todo da vuelta, todo da vuelta en esta vida ¿Sí o no? Ladies, un pasión Y que se escuche fuerte, vamos a cantarlo fuerte Todos los sendilleros, todos los hermanos crema, ¡Fuerte! ¡Ahora que te han marchiado! ¡Ustedes! Quiero que lleves en tu recuerdo, que en este mundo lo que se hace es sepa ¡Sí! 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 ¡Mi amor fue sincero! ¡Mi corazón lo dejaste de irlo! ¡Para ya ves, hoy no sé yo ni nada más! Solite de irlo, solite de irlo, solite de llorar, pensando en el fin, que va a regresar Solite de llorar, pensando en el fin, que va a regresar Si, mi amor ¡Si te llame, vas a volver! ¡Huracán, para los turris, San Juan de Miraflores! ¡Restobar, Mari! ¡Y ahora! ¡Ahora que te han marchiado! ¡Y sé! Quiero que lleves en tu recuerdo, que en este mundo lo que se hace es sepa ¡Sí! 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 ¡Mi amor fue sincero! ¡Mi corazón lo dejaste de irlo! ¡Para ya ves, hoy no sé yo ni nada más! ¡Cómo dice! ¡Sí! Solite de llorar, pensando en el fin, que va a regresar ¡Sí! 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 ¡Sí!